Estamos con Lucía de la Vega, ella es abogada, coordinadora de la agenda transversal del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, para conversar un poco sobre un informe en el que han trabajado la salud de las mujeres campesinas en todo el país. Lucía, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, bien por aquí, bien como se puede, y gracias por el espacio. Muy bien, con mucho trabajo. Bueno, contanos sobre un poco cómo surge la idea de hacer el informe, por qué realizaron este trabajo, cuáles fueron sus objetivos, trabajaron en las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Jujuy, y también en la ciudad, en la provincia, perdón, de Buenos Aires, y queríamos saber un poco, bueno, el objetivo de este informe. Bueno, te cuento, mirá, es un trabajo de dos años, un trabajo de campo de dos años, lo pensamos, bueno, tiempo antes, y la idea era poder focalizarnos en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a los derechos sexuales y reproductivos en comunidades campesinas. Para indagar un poco más allá, veíamos que la mirada que estaba prioritaria era la de los sectores más urbanos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar de lo que es las ciudades, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Nuestro primer foco fue, centralmente, en interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros queríamos ver qué iba a pasar con la ley, que recién se sancionaba, y derechos, y bueno, y derechos sexuales y reproductivos. Luego, en ese recorrido, y empezar a juntarnos con las organizaciones que tenían, ya venían con mucho trabajo, mucha trayectoria en las distintas provincias, nos dimos cuenta que no era una cuestión que era solo derechos sexuales y reproductivos. Quizás estoy siendo una novedad, ¿no? Nos dimos cuenta que tenía que ver con la salud integral, y que nosotros teníamos que ver los obstáculos a la salud integral, las distancias, el tiempo, las cuestiones vinculadas a quienes ejercen los roles de cuidado, y ahí también nos apareció como un eje central las organizaciones, para sostener y para posibilitar esos momentos de autocuidado, de acceso a la salud y de demanda al Estado, que sabemos que muchas veces no responde, o la mayoría de las veces no responde como debería para garantizar los derechos. Así que fue, digo, si bien fue una búsqueda que en un principio estaba muy enfocada a salud sexual y reproductiva, luego nos encontramos y quisimos dedicarlo más en términos de salud integral, porque entendemos que nosotros queremos, digo, y tiene que ver con un objetivo más político, que es, queremos acompañar a las personas con capacidad de gestar en todas sus decisiones, digo, si quieren interrumpir un embarazo, perfecto que tengan el derecho para hacerlo también en las condiciones que elijan, pero también si quieren continuar un embarazo, o si quieren tener cualquier control de salud, también tienen que, digo, tienen que poder acceder, y no queríamos dejarle solo a algunos sectores esta posibilidad de acompañamiento, nos parece central que nosotras también, como feministas, por ejemplo, tomemos la defensa de lo que es el acompañamiento a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar, que deciden gestar y están en situación de vulnerabilidad y necesitan controles, acceso a la salud, garantías también en términos de cuidados comunitarios y estatales. Yo veía esto en el informe, ¿no?, que vos contabas, tío, no solo lo del primer objetivo, que capaz de la introducción no está, sino hablar de salud en términos integrales, y cuáles son los obstáculos que mujeres de todas estas provincias, campesinas, se encuentran para poder acceder a la salud. Mirá, bueno, como decía, fuimos a distintas provincias, sin embargo, a pesar de las particularidades geográficas, nos encontramos con que los obstáculos se repiten, y se repiten en términos de distancia, en términos también de tiempo para acceder a turnos y especialidades, en términos de las dificultades para garantizar el cuidado de niños y niñas y personas adultas mayores, que sabemos que en la mayoría de los casos recaen sobre las mujeres, y poder acceder a tratamientos de salud. Obstáculos también vinculados a lo que es la continuidad en los tratamientos. Una de las cuestiones que vimos que también se repiten en todas las provincias, o en la mayoría de las provincias, y en el caso de Mendoza está muy presente, es, por ejemplo, las unidades móviles, ¿no? Que van a hacer controles ginecológicos, que van a informar, que van a, digo, que van periódicamente a las comunidades. Sin embargo, lo que vimos, y esto también era algo que se repetía en varios de los casos, no se permite luego la continuidad en los tratamientos. No se accede a los resultados por los cuales se hizo ese análisis en su momento. Y después, digo, también hay una dificultad muy grande que tiene que ver con el acceso a los hospitales generales y a hospitales generales con equipo. Lo vimos en Mendoza, también lo vimos en Misiones, por ejemplo, es esto de los lugares para poder parir. Las compañeras de Jocolinos, por ejemplo, nos contaban que para poder parir tienen que ir hasta Mendoza, digo. Y se han sucedido en ese camino, en ese trayecto partos, ¿no? Con lo que eso implica, y eso también es una cuestión muy fuerte que vemos. Y después esto, ¿no? Para llegar desde las comunidades, a los hospitales, para llegar a atenderse con especialistas. En el caso de Mendoza veíamos que el término eran 15 días. 15 días para un turno, 15 días para obtener los controles, y eso en algunas situaciones, cuando la respuesta en salud tiene que ser inmediata, puede tener consecuencias muy graves. Sí, particularmente hay un hospital, digamos, en la Villa Cabecera de la Valle. El problema es que ese hospital no está equipado y no tiene capacidad para atender a toda la población de la zona, digamos. Jocolí incluso queda bastante lejos de ese hospital, ¿no? Creo que ahí el acceso a lo que vos estás planteando tiene que ver con el acceso a derechos, pero también el acceso a la comunicación en términos amplios, es decir, las rutas, por ejemplo. Algo tan básico, tenemos la ruta 40 que no la terminan, y no la van a terminar, y eso hace un viaje de 20 minutos casi el doble, por ejemplo. Sí, con muchos riesgos también. Sí, qué sé yo, veíamos, bueno, si bien en la provincia tenés 23 hospitales públicos, digo, no son accesibles, no son accesibles para las comunidades, para las localidades cercanas, incluso, digo, Jocolí no está tan lejos de esto que vos planteás de Mendoza Capital, sin embargo, digo, en las condiciones en las que está la ruta, es un trayecto muy difícil. Ahí también lo que, nosotros hicimos varios encuentros con compañeras de, no solo de Jocolí, sino de otros lugares de la provincia, y se repetía esto, ¿no? Como las enormes distancias, y la falta de equipamiento, y la falta de profesionales especializados, ¿no? Como ahí también reforzar la llegada de especialistas, inclusive, a los centros de atención primaria de la salud, o, digo, en términos, inclusive, vuelvo a la comunicación, que es lo que vos traés, digo, comunicación es central también para el seguimiento de los tratamientos. Sí, digo, si se piensa en registros unificados, donde la información esté disponible, entonces una persona que fue al centro de atención primaria, después se hace una interconsulta, pero esa información está, y ese estudio que le hizo la unidad móvil está en tiempo y bien registrado, también facilita lo que es la continuación en los tratamientos y poder pensar también la salud en términos preventivos, ¿no? Que eso también es algo que creo que es un eje central y que también aprendimos de ese cruce con las comunidades, sobre todo porque muchas veces cuando las mujeres se van a atender, o es caso de embarazo, o en caso donde hay una enfermedad ya grave que les duele y no puede más, no puede más. Decían, muchas mujeres que conocimos esta investigación resignan la propia salud por la sobrecarga de tareas cotidianas en el sostenimiento de la vida, entonces quería preguntarle si en esta investigación habían tenido algunas respuestas de por qué esa elección. Eso lo vemos muy agudizado, por decirlo de alguna forma, las compañeras nos contaban, digo, esto, bueno, yo la verdad que también en lo que es la vida cotidiana y arreglarse en el cuidado de los niños, en el trabajo, en las múltiples, digo, en lo que es las múltiples tareas que tenemos a diario y que en las zonas rurales se hacen muchas veces en soledad, se prioriza quizá la atención sí de los niños y de las personas adultas mayores, pero se relega el autocuidado, ¿no? Y la propia atención en la salud de ellas, y eso parecía. Yo voy cuando ya no puedo más. Y ahí el rol de las organizaciones, no solo porque, bueno, no sé, pienso en el MNCI, que tienen, por ejemplo, el jardín y que organizan ahí también, digo, todo lo que tiene que ver con trabajo, con cuidados comunitarios, pero también son las organizaciones las que trabajan en abordar esa necesidad de autocuidado. Le dicen, che, tenés que ir, dale, dale. Inclusive le consiguen los turnos, hacen las gestiones para llevarla quizá a la compañera, para quedarse con los pibes cuando la compañera, cuando tiene que ir a hacer los controles, para la advertencia también de que es importante que ella se cuide, ¿no? Y para generar esa conciencia del autocuidado y, bueno, que después es necesario. Vemos eso, que el acceso a la salud depende también de quién garantice los cuidados. Y sobre todo para las mujeres, ¿no? Quisiera que me cuentes alguna otra experiencia de organizaciones que hacen talleres, ¿no? No solo para acceder a la salud, sino de prevención, y si han podido participar de alguno, y cómo ha sido. Sí, bueno, por ejemplo, con el Mocase, en Santiago del Estero, también hay, ellos tienen, ellas, y ellos tienen un trabajo muy interesante con las promotoras de salud. Y ahí veíamos que el rol que la organización cumple en términos de conexión con el Estado para la demanda y para garantizar en tiempo y forma el acceso a tratamientos, el acceso a medicaciones, es central. Y, sí, en las experiencias también de los talleres, muchas están focalizadas en reconocer qué nos duele, ¿no? A ver, qué nos duele, qué nos está pasando. Y ubicarnos, y trabajar en esa autoconciencia y en esa necesidad de, y hasta como parte de la organización, ¿no? De acceder, de cuidarnos, ¿no? De querernos y de cuidarnos, ¿no? Lo que pasa es que también en el cotidiano, donde muchas veces está el trabajo, está la alimentación, está el cuidado de los niños, bueno, eso, en lo que es la vida cotidiana, aparece relegado. Eso también lo veíamos muy fuerte, ¿no? Como una señora se nos acercó en misiones y decía, bueno, aunque estés tapada de trabajo, tomate un mate y tomate unos matecitos y date una hora para vos. Bueno, y ese registro, ¿no? De qué espacios nos damos. Así que, bueno, eso me parece como central y lo aprendimos también en esas juntadas en los talleres. Particularmente me quedan dos preguntas. Una tiene que ver con un capítulo que ustedes trabajan en el informe, que después vamos a compartir incluso el link, porque está, es de público acceso, que tiene que ver con agrotóxicos, ¿no? Trabajaron con mujeres campesinas. Bueno, ¿cómo se dan las diferentes provincias la problemática del uso y el manejo de agrotóxicos en relación a la salud de las mujeres? En el caso de Mendoza, nos planteaban que se sigue usando, por ejemplo, el glifosato, ¿no? Y si bien hay regulaciones, no son suficientes o no se explican lo suficiente. Sí, la reiteración de situaciones, por ejemplo, de abortos espontáneos o afectaciones a la salud, a la piel o a las vías respiratorias, se repetían en los testimonios. No encontramos, estuvimos atrás, sabemos que Mendoza se investigó, se está investigando, de hecho, pero no encontramos la conexión directa, por lo menos estudios donde se focalizara directamente. Pero bueno, eso también en la limitación de nuestro campo de investigación. Pero sí, de esto, las compañeras nos decían, estas situaciones donde se sigue utilizando y donde la afectación desde lo más inmediato, la descompostura o las cuestiones en la piel a reiterados abortos espontáneos que pueden tener una conexión, apareció como corriente en varias de las provincias. Bueno, en Misiones también, en Jujuy no, porque tiene que ver también con el trabajo que llevan justo las comunidades con las que estuvimos, pero en la zona de Abasto, el cordón frutihortícola de La Plata también apareció esta problemática, así que sí, lo vimos, y fue un tema con el que nos quedamos para poder investigar y profundizar. De hecho, bueno, estamos justo atrás de un caso donde una joven perdió un embarazo y abrió una conexión con el uso de agrotóxicos. Y para ir terminando, ustedes hacen un capítulo en donde, bueno, recomiendan algunas acciones en términos de políticas públicas para que se puedan hacer desde organismos de Estado, justo en este contexto particular de recorte presupuestario, de cierre del Ministerio de las Mujeres, de achicamiento del Ministerio de Salud, es complicado, pero igual si querés contarnos algunas líneas de acción para que, bueno, para que todas sepamos qué otras cosas se pueden hacer y qué se pueden seguir exigiendo. Sí, esto es clave. Cuando nosotros lo pensamos, hace más de dos años atrás, nosotros dijimos, bueno, es importante relevar los obstáculos específicos en el acceso a la salud de las mujeres campesinas y poder pensarnos un plan de acción, establecer una agenda de cara, sobre todo, pensábamos con relación al Estado Nacional. Trabajar con las provincias, pero centralmente, digo, pensar en el Estado Nacional, en ese rol de rectoría de la política sanitaria que tiene, que pudiera establecer algunos lineamientos claves para trabajar en esos obstáculos, para facilitar el acceso a la salud. Eso fue también nuestro objetivo político, luego cambió, bueno, cambió en parte, digo, entendemos hoy, digo, que con las provincias, con algunas provincias tenemos más facilidad de llevarles estas demandas, igual, digo, lo vamos a hacer también con el Estado Nacional. Hoy la situación es que el Estado Nacional se ha corrido, digo, se ha corrido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la entrega de insumos para la salud, digo, desde el remediar hasta, digo, lo que es salud sexual y reproductiva. Hoy nos encontramos con muchas dificultades en términos de insumos y ahí nos encontramos también con las provincias haciendo malabares, para cubrir el acceso a medicamentos que el Estado garantizaba. El cierre, por ejemplo, del ANLAP, que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que lo que hacía era propiciar el desarrollo de determinados medicamentos, que son medicamentos esenciales, que muchas veces los laboratorios privados no hacen porque no tienen la ganancia que quieren y sin embargo son estratégicos para la salud de la población, es un punto, ¿no? También el corrimiento en lo que es el vaciamiento del Planenia. Eso es un, también es una, el Planenia tenía resultados, tiene resultados muy buenos, ahora bajaron la página, pero se pueden conseguir, hay informes todavía de todo lo que se hizo y era, y se trabajaba, es un plan que, con la intención de trabajar en la disminución del embarazo adolescente, en la prevención del embarazo adolescente. Sin embargo, este gobierno lo ha cerrado y nos dijeron que sin embargo van a continuar con esos lineamientos, pero no sabemos cómo. Y esto es clave, porque si no se trabaja en la prevención del embarazo adolescente, en el acceso a medicamentos esenciales, en cuestiones también que hacen a, o sea, por ejemplo, algunas provincias cuentan con hospitales como, que son, nacionales, nacionales, locales, provinciales y municipales, y eso, muchas veces de alta complejidad, y ahí también se requiere que el Estado nacional esté atrás. Lo que tiene que ver con la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es central también el rol de capacitar que ha tenido el Estado nacional y que debe continuarse. Estamos muy preocupados en ese sentido, ahí, sin embargo, tenemos, digamos, bastante, tenemos las recomendaciones armadas para trabajar con los estados locales y con el Estado federal. Hoy, centralmente, las prioridades tienen que ver con el acceso a medicamentos, porque vemos que por más que haya muy buena voluntad de las provincias, que en algunos casos lo hay, es muy difícil garantizar a partir de ese corrimiento que ha hecho el Estado Nacional. Medicamentos básicos, así que nuestra agenda de recomendaciones que está ahí fijada, que implica, por ejemplo, cuestiones vinculadas a agrotóxicos, a pensar la continuidad de los tratamientos, a reforzar el rol de las referentas sociales y las promotoras de salud. Bueno, lo vemos que hoy se cruza con esto y vemos que es muy importante en términos de garantizar los derechos que el Estado nacional también esté presente en términos de corresponsabilidad. Bueno, Lucía, súper completo, te agradecemos, invitamos a quienes vean esta nota a leer el informe, la verdad que está escrito de una manera muy amable, muy sencilla, te invita a seguir leyendo y bueno, hablando de accesibilidad, es un informe accesible, ¿no? Así que, bueno, cuando quieran, el canal está abierto para seguir difundiendo informes, reclamos, el trabajo también que llevan adelante en el CELS. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, que tengan un buen día. Bárbaro, gracias.